¿Qué es la Cámara Viajera? Vamos a comenzar inmediatamente, estuvimos en Cuenca, como ustedes saben, el alcalde de Cuenca, el municipio de Cuenca, me hizo un reconocimiento por la difusión turística que hemos hecho a través de los años en el recorrido de 593 Ecuador y de la Cámara Viajera. Y entonces hubo una feria del migrante retornado, pero es una feria muy importante, la idea es buena, me parece que tendría o debería haber tenido un poco más de atractivo para que venga la gente a disfrutar del espectáculo y a comprar y a gastar las artesanías y las cosas que producen. Pero no digo más y vamos a Cuenca para agradecer muchísimo por este reconocimiento que nos hace. Cuando recibí la invitación de hacer el último viaje del año 2018 a Ecuador la semana pasada, no lo podía creer. Primero fui a la Asamblea Nacional a compartir y celebrar la designación del 12 de diciembre como el Día de la Gastronomía Ecuatoriana y de la Sana Alimentación. Luego, el día siguiente, muy temprano, salí para Cuenca. El momento central de mi visita a la capital migrante del Ecuador era para recibir un reconocimiento de la Alcaldía de Cuenca por el trabajo de promoción turística que hemos hecho en el programa 593 Ecuador. Es verdad que no soy amigo de los pergaminos y las placas que hacen reconocimientos con buenas intenciones de mi recorrido, pero en esta ocasión lo que me llamaba la atención era que la Alcaldía de Cuenca organizaba una feria del migrante retornado. ¡Qué excelente idea de darle un espacio público reconocido a los migrantes retornados en la región del Ecuador que más de sus hijos e hijas ha visto partir en la historia! Tantos se han ido clavando sus sueños y aspiraciones en las rosas de los vientos y dibujando sus regresos en las faldas y polleras de los cerros azules. ¡Qué buena idea darle un espacio a estos navegantes donde poder anclar sus sueños y alas de papel! Un espacio físico donde puedan mostrar sus logros generando ingresos económicos y para que nunca más tengan que partir. Muy buenas noches, queridos amigos. Este es un reconocimiento a nombre del ingeniero Marcelo Cabrera a quien ha estado junto a los migrantes por tantos años. Es un compromiso que le vamos a pedir a Cristian para que difunda los atractivos turísticos de esta tierra, tierra de migrantes, tierra de migrantes que cuando están en Estados Unidos, en España, nos honran porque con su trabajo y su honradez tienen las puertas abiertas. Agradecerles a ustedes, queridos amigos migrantes, y decirles que Cuenca siempre les tiene los brazos abiertos. Los primeros embajadores son ustedes, pues en estas tierras ustedes han nacido y a estas tierras tienen que volver. Cuando hablen de Cuenca, háganlo con pasión, porque Cuenca les quiere mucho. Cristian, este es un compromiso para toda la vida. Los embajadores tienen que difundir las riquezas de Cuenca y convertirse en unas personas que inviten a los extranjeros a venir a Cuenca y a los propios a recordar que esta tierra siempre les está esperando. Embajador turístico de Cuenca, para siempre, señor Cristian Johnson. ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Pues ir a bien! ¡Muchas gracias! ¡Wow! Me dejaron sin palabras. ¿Por dónde empiezo? Primero que muchas gracias. Muchas gracias. Hace unos 10 años comenzó 593 Ecuador y coincide con ese momento de reconocer el trabajo de los migrantes fuera del país, no solamente como una cifra que aportan con tanto al Producto Nacional Bruto o con las remesas. Tengo tantas cosas que les quiero decir, pero no nos alcanza un sábado espectacular completo de 5 horas. Pero voy a ser breve. Aterricé en Cuenca en agosto de 1975 por primera vez. El aeropuerto era un hermoso aeropuerto. Me acuerdo, tenía Texas, las tradicionales Texas, y era un edificio de barro que representaba la transformación de la llegada de la aviación hacia Cuenca. La gente se cruzaba la pista cuando no había naviones porque había dos vuelos al día. En la terminal, cuando rodaban las maletas, se esperaba un personaje muy querido, Toralito. Lo conocían, Toral de apellido. Se habrá perdido ya en la distancia de tiempo con el nuevo aeropuerto y la gran transformación que ha tenido esta ciudad. Y esa gran transformación que tienen es porque aquí hay gente muy capaz, pero que también muchos que se han ido han aportado con la distancia y regresando con la transformación. Hoy en día, Cuenca es un destino internacional. Y no lo digo yo, el testimonio lo tienen de tanta gente que viene acá, ecuatorianos casados con extranjeras y viceversa, que han abierto locales y negocios que representan esa gran diversidad y esa gran apertura que tiene no solamente el ecuatoriano, pero no solamente el cuencano, sino todos los ecuatorianos. Y que me han brindado a mí en los 45, aquí en el Ecuador, 43 y 45 de carrera profesional. Muchas gracias por este reconocimiento, pero lo quiero compartir. Esto no es para mí. Como dijo la asambleista Jimena Peña, no venir para Navidad, no venir para el cumpleaños, no venir para el fallecimiento, no venir para el nacimiento, es un dolor que no se puede explicar. Les voy a contar una breve, 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 breve reseña. Regresaba de mi viaje anterior a Nueva York y mi amada Natalí, de tantos viajes, obviamente me esperaba, pero se había ido a dormir porque el vuelo se atrasó. Entonces no me había dicho nada para comer a propósito, como para que me diera cuenta tu ausencia, los gatos te extrañamos y yo te extraño. Entonces me fui a la esquina a comprar unos raviolis para preparármelo yo, mientras ella me miraba por la puerta y al cruzar por una de las calles principales del barrio donde vivo, veo una gigantesca, del tamaño de todo, de esta mesa cuatro veces, de latas vacías. Yo sé por qué están en esa lata vacía. Entonces me quedé esperando, no había nadie, continué, compré mis raviolis y al regreso veo una señora parada al lado. Le digo, señora, ¿usted solita ha hecho todo eso? Me dice, sí. ¿Y cuánto le darán por eso? Le daban unos 30 dólares. Y con eso vive, sí. ¿Y de dónde es usted? De Ecuador. ¿Desde cuándo no va al Ecuador? Me dice, 19 años. Yo le digo, me voy al Ecuador el martes. ¿Qué le traigo? Cuatro cuyes. Le dije, cuatro no le puedo traer, pero le voy a traer dos. La señora se llama Teresa García. Me llamó hoy por teléfono y me dijo, por favor, no se olvide los cuisitos. Por todos esos migrantes que a través de Jimena Peña como asemblista representan y lo que pueda ser un espacio en los medios públicos. Muchas gracias y discúlpenme que me haya extendido tanto. Muchas gracias. 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 Gracias.